Nos encontramos en el estacionamiento de Trasdelca, en Tucupita. Aquí podemos observar una cantidad importante de unidades de transporte completamente abandonadas por el Ejecutivo Regional. Vemos como las unidades se encuentran a la intemperie, sin cauchos, completamente en un estado realmente deplorable. Mientras esto sucede, los deltanos tienen que trasladarse en las denominadas perreras. Y aquí está. Esta es una muestra más de la desidia de este gobierno.